Y en las últimas horas se han conocido varias denuncias de personas que están utilizando billetes falsos para hacer compras en diferentes negocios de la ciudad. Las imágenes que le mostramos en estos momentos corresponden a una joyería hasta donde esta mujer de polera negra llegó para hacer una compra y pagó con billetes falsos. Esta mujer ya habría sido identificada por otras víctimas y la policía ya tiene en sus manos estas imágenes para iniciar las investigaciones. Gracias por ver el video.